...de Suecia, carril 3, Peteri Lentinen de Finlandia, carril 4, Jorge Pérez Salinas de España, carril 5, Philip Malcolm Bryant de Australia, carril 6, Curtis Allen Maiden de Canadá, carril 7, su compatriota Robert Stephen Baird, en el carril 8, Attila Cessne de Hungría con 74, en su mejor récord logrado precisamente allá en Hungría, un tiempo de 4 minutos 26 segundos, 31 centésimas, pero en el carril número 4 está el mejor tiempo, de Jorge Pérez Salinas de España, con 4 minutos 21 segundos 33 centésimas. Una cosa que es bastante importante en lo que respecta a la final B, es que la mayor parte de nadadores tienen una edad aproximada de 18, 19 años, y los nadadores de la final A, la mayor parte, son nacidos en 70 para abajo, creo que es importante ya que los de final B son los futuros medallistas, nos decía el entrenador de Hungría, que el nadador del carril número 8, Attila Cessne, puede ser el Damas Darni de aquí a 4 años, él está nadando con 4, 26, 31, y pasó a la final B. Ahí está ya la prueba, vamos a ver cómo se comportan estos jóvenes que buscan el lugar del noveno al décimo sexto en la clasificación mundial en estos Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En el carril número 4, Jorge Pérez Salinas de España, que registró un tiempo de 4 minutos 21 segundos 33 centésimas en la eliminatoria de esta mañana, y que es una gran esperanza para el futuro de natación española. El público le aplaude fuertemente, ayudándolo. En segundo lugar está el carril número 8, Attila Cessne de Hungría. En el carril número 5, el tercer lugar de Australia, Philip Bryan, pero en el centro de esta piscina está precisamente el duelo entre el carril 4 y el carril 5. Es el del español, Jorge Pérez, y del austriaco, Philip Bryan, que está tocando en este momento el carril número 4 de España, en primer lugar con un tiempo de 59 segundos 14 centésimas. El carril 8, está tocando en segundo lugar con 59 segundos 26 centésimas. Y en tercer lugar, el carril número 5 de Australia, Philip Bryan, con 59 segundos 35 centésimas. Vean ustedes al carril número 8, el nadador Attila, quien su entrenador nos garantizaba que dentro de 4 años será el que reemplace al nadador húngaro, Damas Darni. Sin tanta presión como fue la eliminatoria, ahora él está nadando excelentemente el estilo de dorso. Nos decía precisamente el entrenador húngaro que la técnica que tiene este nadador Attila puede darle dentro de 4 años estarte a los mejores. Pero en estos momentos, el español está a la cabeza en el estilo de dorso. Un minuto 32 segundos cumpliendo los 50 metros dado de dorso. Y va todavía en la punta en su carril número 4, acercándose bastante. El carril número 8, como comentaba el profesor Attila Cessne, precisamente el que está apretando fuertemente y está acercándose mucho al español. El español, sin embargo, va a tocar en este estilo de dorso. En primer lugar, con un tiempo de 2 minutos, 4 segundos, 3 centésimas. Tocando después el carril 8 de Attila Cessne con 2.06.1. Y en tercer lugar, el carril número 5 de Pete Bryant de Australia. Están ahora ya en la especialidad de pecho. Nada de pecho y empieza a tomar un poquito más de ventaja el nadador español. Pero el carril 8 sigue presionando fuertemente Attila Cessne. La técnica en este estilo del español no es tan eficiente como la del nadador del carril número 8, Attila Cessne. La coordinación que lleva el nadador del carril 8 es muy superior a la del carril número 4. Creemos nosotros que la clave precisamente del combinado individual es el estilo de pecho. Ligeramente adelante el nadador español Jorge Pérez con 2.42.70. En segundo lugar, Attila Cessne con 2.43.51. Y van a completar ahorita la tercera parte de la prueba, precisamente el estilo de pecho. 400 metros, nado combinado para varones. Prueba individual. Y ese duelo se está registrando magistralmente entre el carril número 4 de España y el carril número 8, que es de Hungría. Attila y Jorge Pérez. Nuevamente parece que el español tocará en primer lugar al concretar los 100 metros de nado de pecho. Vamos a ver su registro. Es bueno, toca en primer lugar con 3 minutos, 21 segundos, 58 centésimas. Y la alberca le aplaude fuertemente al cerrar ahora en el estilo de Kroll, el nado libre. Vamos a ver cuánto registra en los primeros 50 metros. En donde sigue ese duelo, pero se ha emparejado más en toda la alberca. Carril 4, 5, 6, carril 8. Y cerrando en el carril 1 y 2 también fuertemente los nadadores que están compitiendo en esta prueba. Vamos a ver si el español logra tocar en primer lugar en estos primeros 50 metros de nado de Kroll. Vamos a ver el tiempo. Es de 3 minutos, 52 segundos, 58 centésimas. Y ahora es el canadiense Kustil Meadon. Va a ser un cierre verdaderamente espectacular y sensacional en esta final B. Por el lugar del noveno al décimo sexto en la clasificación mundial. Cerrando fuerte también el carril número 7, que es precisamente de Stephen Bayer de Canadá. Y vaya duelo tan sensacional. Vamos carril número 8, Atila Cessne de Hungría. Posiblemente toque en el primer lugar y se lleve el noveno lugar en la clasificación. Primer lugar, el equipo de Hungría de Atila Cessne con 4 minutos, 21 segundos, 28 centésimas. Segundo lugar correspondió al canadiense Kustil Meadon. Y el tercer lugar al español Jorge Pérez, que dominó tres estilos en forma extraordinaria. Creo que tiene mucha razón en el entrenador húngaro, en pensar que este nadador, Atila Cessne, puede ser un gran nadador para los Juegos Olímpicos de Atlanta. Vean ustedes cómo estuvo nadando los diferentes estilos. El nadador español le ganó los tres primeros cienes. Sin embargo, el senador se ve...